Seguimos muy pendientes de la evolución de Avengoa, ya que es un valor que creemos que podría acabar definiéndose al alza en las próximas jornadas. En los últimos meses la compañía ha tenido un excelente comportamiento que le ha llevado a toparse con la media de 200 sesiones. En estos precios estamos viendo una consolidación de niveles que nos hace pensar en una toma de posiciones. Para ello vamos a esperar a ver un cierre por encima de los 3,52€. Esto accionaría el gatillo que propiciaría el inicio de un nuevo impulso alcista, y no sería pensar en la continuación de las subidas hasta por lo menos el nivel de los 4€, lo que supone una revalorización del 15% desde los niveles actuales de cotización. El stop loss lo podríamos situar en los 3,16€, mínimos de lo que llevamos de mes de marzo.